Lápiz, papel, school and office supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Oye, se le acabó el juego a Selin. Pagará las consecuencias de sus actos. Mirá esto. Quiero presentar una demanda a los que difundieron la noticia. A la persona que lo filtró. Si Selin pensaba que se iba a salir con la suya. Selin, ¿no te cansas de entrometerte? Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, ya yo estoy listo. Verdaderamente, muchachos. Los tres excelentísimos, mano. Yo, si fuera por mí, yo le llevaría a los tres a la final. Pero, las reglas son las reglas. Uno de ustedes pasa la próxima ronda. Y el que pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares, lo es... ¡Cristofer Romero, hasta el sol de hoy! ¡Felicidades, Christopher! ¡Míralo ahí! La calma de su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña, que no pudo ser, que entregó sus armas, justo cuando más me hacías falta. ¡Míralo ahí! ¡22 mil votos! ¡Wow! ¡32 mil votos! ¡Wow! Finito, mañana tú vas a estar... En la Plaza Pública de Maunabo. ¿De qué hora, qué hora? De 9 a 12. ¿Y qué va a haber allí? Bingo con premios. Va a haber también café. Vamos a tener agua, cremita. Vamos a pasarla espectacular. Plaza Pública de Maunabo, de 9 a 12. Así que eso es mañana. Finito va a estar allá en Maunabo. Muy bien. Y ahora sí, el tiro ganador por mil dólares. Gracias a nuestra buena gente. La Casa de los Famosos. No se la puede perder. Mira. Vamos a ver lo que está pasando en vivo. Mira lo que está pasando en vivo. Míralo ahí. No se pueden perder. La Casa. Hoy a las 10 y media de la noche. De los Famosos. Sí. No se lo puede perder. Noche de eliminación, Alex. Muy bien. Y ahora nos vamos por mil dólares en el tiro ganador. Viene 641-2178. 641-2178. Primera llamada. Viene. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estoy. ¿Cuál es su nombre? Es Juan Luis. ¿Quién? Juan Olívaras. Juan. Juan, ¿de qué pueblo es usted? Morovi. De Morovi. Juan. Yo tengo el tiro ganador por mil dólares. Juan, ¿quién usted quiere que tire ese tiro por usted? De todos los chicos y las chicas de aquí, de producción o talento. ¿Quién usted quiere que la tire? Ah, Juan. Moncho. Moncho. ¿Quién? Moncho. Moncho. Vamos, Moncho. Vamos, Moncho. Ayer ganó con la fuerza. Moncho. 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 Vamos, Moncho. Moncho. Vamos, Moncho. Moncho. Vamos, Moncho. Mil dólares a la una. Vamos, Moncho. Mil dólares a las dos. ¡Y las tres! ¡Ay, no pudo ser! ¿Qué es eso? Defraudando a dipismo. Buenas noches, mi gente. Nos vemos el miércoles. Puerto Rico gana las seis en punto. Nos vemos. Ahora me robaste el corazón. Disfruten familia. ¡Telemundo! 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 ¡Gracias!